Estamos a mitad del camino Figura, elimina hostiles y recoge sus recompensas Repítelo las veces que sea necesario Tres, dos, uno Quien consiga la mayor cantidad de recompensas se convierte en el Figura Y ser el Figura es genial Camuflaje activo ¡Salud! ¡Poto lo que sube! ¡Ah! Miren... Venga, a mitad del camino justo El nuevo figura es uno de nosotros Manténlo recolectando Bueno, ya son suficientes vidas para tu causa Hora de quitar algunas Uno de los enemigos es el nuevo figura Demuéstrale que no es nada especial Estás así de cerca de convertirte en el próximo figura El nuevo figura es uno de nosotros ¡Míralo brillar! ¡Voy a recargar! ¿Para qué disparo, tío? ¡Tienen otro figura! ¡Ponlo a enfriar! El nuevo figura es uno de nosotros ¡Manténlo recolectando! ¡Uno de los enemigos es el nuevo figura! ¡Demuéstrale que no es nada especial! ¡No de los enemigos es del Estado! ¡De los enemigos es elito del gobierno! ¡Tiene el tiempo de la yuca! ¡No de los enemigos es del lado! ¡No! 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 El figura enemigo está teniendo demasiado éxito Hazle un mártir El nuevo figura es un enemigo Cázalo Respira profundo Cuidado, un espiel enemigo está merodeando con sus visores Tienen otro figura, ponlo a enfriar El nuevo figura es uno de nosotros, míralo brillar Ah, joder Aquí tenemos un nuevo figura Cuidado mientras consigue recompensas Paga por venganza, se lo merece Buena libertad El enemigo está ganando, es hora de pelear sucio El nuevo figura es uno de nosotros, manténlo recolectando El nuevo figura es uno de nosotros, míralo brillar Elimina a los enemigos y recoge sus recompensas A lo tuyo El nuevo figura es un enemigo Cázalo Asesina al figura, enemigo Tenemos un nuevo figura en el equipo Cuídalo mientras consigue recompensas Mirad Joder Tienen otra figura Ponlo a enfriar Huele la libertad Cambio el cargador Un espía enemigo activó las gafas sonar ¿Cómo no teníamos eso en la KGB? Se está terminando el tiempo para cambiar el resultado, compa El nuevo figura es uno de nosotros Manténlo recolectando Joder Mierda No nos rendiremos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.